¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puza y marcha con el derecho! Yo quiero verte a los ojos, no falta a ti, besar tus labios a mi rojo, quiero tomarte en mis brazos, llevarte despacio, sentarte a sentir y cuando me amo. Quiero decirte al oído, se pido por prohibido, quiero escribirte un verso y sentirme en mi corazón. Quiero decirte al oído, que buena eres, 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 que buena eres. Quiero tenerte a mi lado, no puedo estar separado. Quiero decirte al oído, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres. Quiero decirte al oído, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres. Quiero decirte al oído, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres. Quiero decirte al oído, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres, que buena eres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!